Estamos en el edificio Sede del Alcalde Baruta que fue inaugurado en el año 2008 como el primer edificio diseñado específicamente como sede de un poder municipal ubicado en el pueblo Baruta, consolidando su condición de centro urbano histórico, artístico y cultural fundamental de la ciudad y diseñado para atender al usuario, al ciudadano, como un espacio para la gente. El edificio es un edificio apenas de cinco plantas y un sótano para los vehículos sociales. Siempre fue pensado como un edificio muy tropical vinculado con el medio ambiente, incluido un sistema de ramas que permita también que cualquier persona pudiera utilizar los distintos niveles y que hubiera mucha comunicación entre los distintos espacios de trabajo. Felicidades al pueblo Baruta por sus 400 años de existencia. Felicidades a toda la comunidad.